¡Aplausos! 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 Ahora les reconozco a ustedes el chico mediocre démosle un fuerte aplauso es el rostro en el cual tenemos reflejados muchos de los presentes nunca se esfuerza por nada toma la vida con una frivolidad y una resignación total ante cualquier circunstancia difícil o complicada le gusta a ver trabajar a otros pero él no se satica para nada teniendo comida y descanso es feliz todo lo que prende lo deja medias se cansa o se aburre de todo es irresponsable descuidado con su persona no tiene ideales es apático a que los entusiasmos a ellos no le gusta colaborar a nadie lo podemos identificar como una especie de vegetal o de animal su dios es la comunidad su constante compañera la pereza por llamarla de manera más decente a quien tiene ese rostro hay que darle todo en la mano porque es incapaz de conseguir algo por sí mismo es una verdadera caridad humana es un rostro que se atoja para llevar a la vida tranquila les damos un fuerte aplauso gracias a todos a todos a todos a todos y a todos a todos gracias a todos que este año es un gran científico y es una gran científico que no sea que no sea